¿A qué le llamamos socio protector? Bueno, el socio protector es el socio adherente, que no trabaja en la Armada, que no es personal civil, docente ni policía naval, que necesita los servicios de APSJ, principalmente lo que es APSJ Salud, los médicos, las prestaciones, y accede en general a todos los beneficios, a los médicos, al abogado, a la parte de recreación. Ese es el socio protector, el socio protector abona 250 pesos por mes y con la afiliación del titular acceden a los beneficios la esposa o la esposa y los hijos hasta 25 años de edad, o sea que con 250 pesos reciben el beneficio todos, lo mismo que el socio activo. ¿Qué requisitos? No, ninguno, directamente viene, se le llena la ficha de afiliación, la firma, y nos deja la fotocopia del DNI de él, de la esposa o el esposo y de los chicos, y se le entrega el carnet de afiliación en el momento, y ya accede al médico en casa, al enfermero gratuito, a la población gratuita, al médico gratuito que tenemos en los consultorios, y bueno, todos los beneficios, traumatólogo, pediatra, quinesiólogo, y bueno, y todos los profesionales de odontología que tenemos en APSJ. Así que los invitamos a pasar por APSJ y las señoras que están en la Secretaría, o nosotros, le informamos en detalle cuáles son los beneficios. Bueno, la Secretaría ya abrió sus puertas, ya desde la semana pasada, están nuevamente ya en el horario habitual. Sí, nosotros reabrimos ahora el lunes pasado, no obstante, en enero estuvimos trabajando, armando los kits escolares, y bueno, poniendo en orden un montón de cosas relacionadas con la memoria y balance del año pasado, o sea que hicimos un receso en la parte administrativa, pero APSJ Salud continúa abierto. Hubo algunos médicos que estuvieron de licencia unos días, y nosotros lo informamos, lo pusimos en Facebook, en la puerta, y nuestros teléfonos inclusive están en la puerta y nos llaman, o sea, estamos permanentemente comunicados, a pesar de que por ahí la administración abra tres días a la semana, ya la comunicación hoy se da por ahí de otra manera, ¿no es cierto? Así que bueno, este nos espera un año de mucho trabajo, es importante recordar el tema del convenio que hicimos con los amigos del Rugby Club Punta Alta, y con los amigos de empleados de comercio, y nuestros socios hicimos un convenio de intercambio recíproco de beneficios, de ida y vuelta, muy sencillo, muy bien, muy gentil la gente de empleado de comercio, que podemos acceder a la pileta de Club Rosario, y la gente del Rugby Club Punta Alta, en la pileta que era del Valle Mar, que está en Río Bermejo, 601, así que le brindamos a los afiliados el derecho a elegir, si quieren una pileta u otra, a un precio muy bajo, 40 pesos en la pileta de Club Rosario, 35 en el Valle Mar, extensivo al titular y todos los familiares. Así que bueno, eso fue una incorporación en recreación, hicimos en diciembre, enero, febrero, va a estar hasta marzo. Seguimos el reempadronamiento, seguimos actualizando todo lo que es afiliaciones, por eso reiteramos que vengan, traigan la fotocopia del DNI, si no le hacemos la fotocopia acá, yo digo, somos burocracia cero, confiamos en la gente, no estamos esperando que empiecen las clases para darle el kit escolar y pedirle el certificado escolar, porque conocemos a nuestra gente. Y después, bueno, tenemos un año administrativamente cargado, estamos, vamos a hacer varias asambleas, asamblea de memoria y balance, la asamblea de actualización del estatuto social, nuevamente, porque lo hicimos en el 2014, lo aprobó el Ministerio de Trabajo, pero a raíz de la aprobación del nuevo convenio colectivo han cambiado los nombres de los agrupamientos, y vamos a hacer un nuevo estatuto y pedir que se incorpore el IOSFA, porque hoy los afiliados de DIVA, tenemos un importante número, hoy son IOSFA, entonces queremos regularizar toda la terminología y las jurisdicciones.